¿Qué más? Yo soy López y desde el centro de emisión digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News. Quiero presentarles la nueva batería solar que revoluciona el mundo electrónico. Tesla Powerwall es una batería que puede hacer funcionar hasta una casa completa. Esta pila funciona con energía solar y mientras se utiliza se está cargando. Así la casa nunca se queda sin energía en ningún momento. La capacidad de generar energía de esta es tan grande que funciona como si la energía que se utiliza en una casa junto con sus electrodomésticos fuera eléctrica, la que le cobran a uno. La agrupación colombiana Alcohólicos tiene nuevo video. La banda de Hip Hop estrenó recientemente Anestesia Local, el sencillo que hace parte de su más reciente álbum Efectos Secundarios. Además del sencillo, la banda estrenó el video que estuvo dirigido por Julián Gaviria y en él salen los integrantes de la agrupación rapeando la canción. Ellos son los Alcohólicos de Colombia. Ya vio Los Vengadores la segunda parte. A mí me pareció chévere. Claro que aquí entre nos les cuento que me gustó más la primera. ¿Cuál es su Vengador favorito? Y tenemos las siguientes opciones. Capitán América, Iron Man, Hulk, Thor y Ojo de Halcón. Opine, vote. Numeral13news.com Y recuerde que en cualquier momento más 13 News. Capitán América, Iron Man, Hulk, Thor y Ojo de Halcón.